Dos genetistas han guardado en una molécula de ADN una de las primeras películas de los hermanos Lumière. La llegada de un tren a la estación de la Ciutat en 1895 en la que mostraban durante 50 segundos la entrada de una locomotora de vapor en el apeadero de la ciudad francesa. Hace cinco años el genetista estadounidense George George guardó por primera vez un libro en ADN, el lenguaje con el que está escrito el libro de instrucciones de nuestras vidas. Lo revolucionario ahora es la técnica que puede facilitar un nuevo tipo de almacenamiento ante la inasumible avalancha de datos que genera la humanidad, que según estimaciones el mundo digital ocupará 44 billones de gigabit en 2020, 10 veces más que en 2013. Los genetistas Janit Ehrlich y Dina Sielinski de la Universidad de Colombia, Estados Unidos, han guardado una versión digital del filme de los hermanos Lumière y la han almacenado en una carpeta de su ordenador, junto a un virus informático, un sistema operativo, una tarjeta de regalo de 50 dólares para comprar en internet, un texto del matemático Claude Shannon y una placa como las enviadas en las ondas espaciales Pioner 10 y Pioner 11, con mensajes simbólicos por si se cruzaban con una civilización extraterrestre. La carpeta comprimida ocupaba apenas 2 megabytes. Los científicos utilizaron entonces su nuevo método, bautizado Fuente de ADN. Su algoritmo convierte los 1 y los 0 del clásico código binario de las computadoras en las 4 letras que componen el ADN, con una precisión sin precedentes. Los investigadores consideran que por ahora el talón de Aquiles es el precio, ya que sintetizan que un mega de información en ADN cuesta unos 3.000 euros. Hace dos décadas, secuenciar ADN era 100 millones de veces más caro que ahora. En su opinión, el ADN es un soporte ideal de almacenamiento, ya que es ultracompacto y se puede multiplicar de manera ilimitada. Además, según un comunicado de la Universidad de Columbia, el ADN puede durar cientos de miles de años si se mantiene en un lugar fresco y seco, como demuestra la reciente recuperación de ADN de los huesos de un ancestro humano de más de 430.000 años hallados en una cueva en España. Para estar al tanto de estas tecnologías, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y sitio web. Nos vemos hasta la próxima.